Estamos en un puente internacional en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas y esto es lo que está sucediendo en estos momentos Migrantes venezolanos, cientos de migrantes venezolanos que se vinieron al puente internacional en estos momentos se cerraron varios carriles y está la Guardia Nacional tratando de detenerlos pero ellos, vamos a escuchar parte de lo que dicen Bueno, eso es parte de lo que dicen y vean ustedes están intentando entrar a la fuerza en el cruce internacional son cientos de migrantes que llegaron el día de hoy ya comenzaron a empujar a los elementos de la Guardia Nacional van a romper esta barricada y si lo hacen, si lo hacen van a entrar a los Estados Unidos y ya lo hicieron ya se metieron en este momento todos los migrantes tumbaron la barrera y ahí van corriendo hacia los Estados Unidos vamos a ver que sucede allá arriba por lo pronto aquí van todos ellos corriendo aquí vienen todos los migrantes venezolanos cargando sus niños estamos en vivo desde el puente internacional paso del norte en la frontera entre Ciudad Juárez y el paso Texas esto está sucediendo vean la cantidad de migrantes que se acaba de meter al puente rompió la barricada que instalaron los elementos de la Guardia Nacional son cientos, vean ustedes según el estimado de puentes fronterizos más de mil doscientos los migrantes que hoy llegaron, intentaron cruzar y vean lo que están haciendo van subiendo vamos a tratar de ir con ellos hasta la parte alta del puente a ver si arriba ya puso sus barricadas aduanas y protección fronteriza estamos llegando aquí a la mitad donde todos corrieron a tratar de entrar a la fuerza a los Estados Unidos ya muchos vienen aquí cansados ¿qué pasó? exactamente aquí es el límite entre México y Estados Unidos van a atentar contra nosotros nos van a disparar nos van a disparar esto está pasando están poniendo una estructura de concreto estos son los alambres de púas que no permiten que ingresen los migrantes siguen llevando elementos de aduanas y protección fronteriza vean ustedes ya cerraron completamente el cruce internacional están llegando más elementos llegan los antimotines de la policía de aduanas y protección fronteriza están en este punto y ya no permiten a nadie ingresar estamos exactamente en el límite entre México y los Estados Unidos todos los que somos somos pasos somos pasos está funcionando mi gente la aplicación no ha funcionado ayuda papá necesitamos pasar cuatro meses en la lucha vamos vamos ayuda mi mamá ayuda ayuda le pedimos ayúdenos amigo ayúdenos tenemos mucho tiempo con ganas de pasar tenemos mucho tiempo con ganas de pasar y no hemos podido pasar porque seis meses tenemos llevando a broma a la calle seis meses muy bien pues vamos a tratar de meternos ay con permiso me permite no es para irme allá enfrente me permite señor vamos a tratar de meternos acá enfrente perdón me permite pasar ahí va nada más vamos a acercarnos